¡Suscríbete al canal! Y te prepares para disfrutar con una presentación que jamás olvidarás. Solo quienes han demostrado tener el coraje y decisión para marcar la ruta hacia el éxito son quienes continúan trazando el camino que otros recorrerán. Y siguiendo sus pasos, los pasos firmes que solo se marcan con la experiencia y solidez de un líder. Marco Antonio Flores Marco Antonio Flores Y de nuevo la número uno banda Jerez Dices que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía. Dices que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía. Gracias por destrozarme, como destrozan los perros a un hueso. Gracias por brillarme y abrir la boca siempre a lo pertengo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya llegaron Déjate conquistar Su música y su presencia Han recorrido los escenarios Más importantes Ha llegado el momento De que disfrutes de una actuación Que difícilmente arrancarás De tu memoria Ya está aquí Marco Antonio Flores Y la número uno Banda Jerez 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 Arriba Michoacán, alojo Estado de Juárez Chucán Perretores Fórmula Hebreta Rojas Tampoco Henrique Concordoco Dos Flavos Tampoco 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 El Guayán está pasando un fuerte cumbre, como agotan, porque me desvióять y era pasando un píldor Agua a la mesa, el Penn, elige de su lección cuarentena, porque me encantaba que quédese, maravilloso ¡Ah! 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 Música Música Dice que viene a bailar con los bailes de marihuana Ahí viene el abuelo mayor, con su venta y cuatro hermanos Dice que viene a bailar con los bailes de marihuana ¡Aquí está el pájaro! ¡Uh! Música 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 Música